muy buenas tardes queridos amigos hoy estamos 26 de diciembre del 2019 el día de hoy tengo un testimonio nuevo como siempre en mi canal de happy food y vida sana o sea vida sana no alis sánchez esta terapia de podología estoy acá con el paciente que está que viene nuevamente para que no entre el producto y él nos va a contar un poquito de su testimonio real porque hay personas que siempre van a lugares equis no este topólogo todo profesional de la salud sabe lo único que siempre los pacientes sean constantes nada más su nombre caballero muy buenas tardes un hombre segundo a ver vamos a enfocar los caballeros señor segundo 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 muy buenas tardes como se encuentra el día de hoy antes que nada feliz medirán dígame bueno yo me encuentro satisfecho porque los medicamentos que me el amigo adit han surtido efectos mi niña está sano muestra así por favor un zoom un zoom un zoom un zoom ahí está usted pensaba que ese hongo en la uña así a conciencia esta es una uña usted me indicó que había ido a varios lugares verdad si no es que en los diferentes lugares que medican fármacos que tienes que ingerir ya yo sé que un medicamento que ingieres afecta al hígado y mi hígado es delicado obviamente entonces como el de todo paciente hígado delicado entonces bueno acá me negocio el servicio el tratamiento sin ingerir el fármacos por mi oral entonces a buen hora y ha dado efecto estoy sano en algún momento cuando usted llegó por acá ese servicio de vida sana y happy food usted pensaba que se iba a curar o siempre hay la duda puede ser que haya un poco de duda pero yo voy a venir con fe no a eso le importa usted vino decidió curarse si ya y quiero estoy agradecido y me puede indicar cual fue el producto el mágico el producto mágico vamos a buscarlo vamos a buscarlo de qué tamaño era el producto mágico se acuerda de qué tamaño era muestra la cámara muestra la cámara muestra la cámara es grandazo chiquitito pequeño como un león pero y el otro es el líquido que se alterna el líquido claro el doctor nice con esos dos productos se han curado mis uñas pero no solamente de la uña de mi dedo de la mano sino también el de la uña de mis pies pies está en proceso o desde hasta aún entonces ya saben amiguitos a entonces usted puede recomendar nuestro servicio y más que todo nuestra calidad hoy día por ejemplo que ahora es ahorita exactamente son a una y cuarto o si estamos miércoles o jueves miércoles jueves jueves 26 de diciembre y son una y cuarto aproximadamente estamos haciendo esta grabación no justamente yo ya me iba a almorzar y me encuentro ahí para decirme señor vengo a decidir seguir el tratamiento entonces un saludo para los amigos que no ven y unas recomendaciones las formas son todas suyas bueno amigos si tienen este problema de las uñas definitivamente que si quieren cuidar su hígado tienen que usar este producto solucionando sus problemas y disciplinado ah por supuesto nada más de un poquito difícil pero ahí estamos claro si no hay disciplina pues se despilfarra el dinero obvio a ver entonces feliz año nuevo mejor dicho y gracias por su buena recomendación hasta luego felicidades